hola saludos por aquí mostrándoles estas maravillas donde ando aquí ando en este lugar muy bonito carlboro ventura california miren qué bonito aquí en este lugar viene toda la gente a caminar como pueden ver ahí la gente camina hay muchos restaurantes acá por ahí hay personas que están cantando se lo pueden observar y esto lo rentan para irse a dar una vuelta adentro del del mar miren miren cómo están ahí las personas ya para para ir a dar una vuelta se divierte uno aquí viendo todo esto acompáñenme vamos a miren cómo hay aquí de flores tan bonitas que hacen yo las conozco como priam se llama como que se llama se me olvidó se me fue pero todo aquí bien muy bonito muy bonito miren ahí van las personas miren es bien relajante la playa miren es miren veranera se llama esta flor veranera ok vamos a acompañarme ir a dar este recorrido muy bonito miren las flores que bellas un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo espero hayan disfrutado conmigo cuídense y que dios me los bendiga fuertes abrazos les servidos a la distancia si te gusta este vídeo dale like suscríbete a mi canal y deja un bello comentario se les aprecia bastante chao